Voy a ser breve, para buen entendedor pocas palabras bastan Tu voz se gasta y hasta tu oficia No soy de los que ofician hombre, así promueve sombre Y beneficias, pues es malicia, gente ficticia No están ganando nada con tirarse, a la larga van a lastimarse O a encontrarse diariamente con la presa de que pueden encontrarse El enemigo de Frank Diverse Cada cara, cuál es el propósito, acabar con balas Eliminar a los que me tiraran Nada más dispara y dejen que haga el ruido a las pistolas O hago en forma comprometedores, porque hay cora Entra, para ver si salen, dejen que suenen los metales Mira a ver usted, si para la pena no vale Azoto como un blonny brain y me coloco aunque cause pain In the first place again, don't beat the face A un tempo that's right, donde se quedó aquel cantante Que hay que mencionar, que voy a hacer un sacrificio con tu vida Voy a dejar que tu misma gente decida Si te mueres o respiras Y si las miradas mataran cada vez que me miras Al día embalaste tus pupilas Muchos encendiendo leños, creyéndose el genio Pero entre grandes son pequeños Diciéndose al dueño de canciones que son copiadas Con la mente atrasada, corre pero no avanza No hay nadie más hambriento que el que busca superarse en estos momentos de tribulaciones Habla de otras canciones, de lo que siente y ha vivido De aquel que se ha metido desde hace tiempo con mi persona Y veo que no razones hay que dejarlo en el canal de la mora Flotando como goma para que siga cojiendo bromas mi raíz de puertorriqueña Hey, aquel que grande enseña todo lo que sabe Pero no suelta la llave sin la clave misteriosa Oye, la biosa se pone la cosa Cuando el dos en mi Le pasa por el lado y te rosa Para solamente encontrarse acorralado entre botas Porque la muerte le ha llegado y le toca sin carabizo Oye, y en esto yo me deslizo A meterse la duro contra el piso Porque la envidia le percuta Sangre en mi ruta, loco fresco de bebida Con la mente poseída y peligrosa como el SIDA Yo por mi parte me desespero y quiero Darle muerte a estos penores al playero I go primero Y después jamás te lo traicionero Y si soy comprometedor, les llevo ya fuego Papelos es listo y he visto Como el cabrón sacaba vacas Lugrándose, tratando de meterme fecas, loco Yo no vine en la falda del piloto Y vas a ver como poco a poco Cagaba a ustedes los esplotos Cógelo como usted quiera Como mejor le plazca De cualquier manera en tu boca habrá moscas La costa nos trae, tonto La moto con la cosa nos trae Lo que hay es muerte Va a correr la sangre Lo que hay es muerte Lo que hay es muerte Va a correr la sangre La moto con la muerte Dulce como mantecado y pegajoso como enferma Entra a mi sierva para que entiendas toda mi furia La pena de tus errores Siente mis calores a través de tus polos sucios La palma de las manos como punzos Mi cara de un digaíso En Roma corriendo la broma Siente sintomas ciencias de vomiteo Cuando en este yo lo bufé Y la velada del entrego Como yo era el momento de demostrarlo A veces siento querer matarlo Y pasarle por encima con mi carro Pero como no hay tiempo para lavarlo Mejor no lo hay sucio con su cuerpo Niños que son talco Nunca llegan a la vieja Como cinco cejos Sigo reflejando como espejo Que me tiran en tus canciones Haciendo promociones gratuitas Con mi nombre Movida que no es de hombre Y solo los cobardes Lo hacen y se esconden de sus altos ignorantes Por eso es que de hoy en adelante Dejo demostrado mi talento callejero Fesquero Tú no tienes chance No hace ningún avance Y debería de asegurarte Que las cosas queden en un balance Este es mi trance A lo mejor no estoy de acuerdo Con lo que estoy diciendo Mi típico vengo defendiendo Y yo mi genético desmitiendo Ya que se han llenado la boca de mentiras Y están cayendo en su propio diseñador Y esto es para el hablador Que decía que me tenía intimidado Mira Tiempos malos han superado Y mi música lejos ha llegado Mientras los híos se han trancado En un montón de cajas Escribe Créeme Es que no yo aceptaría Si ustedes lo que hacen Es llorar por regalía Esperándome a la doña Ana Y clamiéndole el ojo a María Llamándose a Sintioli Para hablarle al coyote Su loquería O tontería O babocería Es cantigado sin sentido ninguno Mira Y esta canción es dedicada A los que acabo de comer El boludo A los pa' culo A los que nos van pa' comenzar Mira Ellos saben que en eso No los tengo que mencionar Ellos saben que en eso No los voy a promocionar Ellos saben que en eso No los voy a mencionar Ellos saben que en eso No los voy a promocionar Ellos saben que en eso 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 Gracias.